En un hecho de intolerancia por motivos pasionales fue asesinado de una apuñalada en el cuello el joven de 25 años Darwin Jesús Arevalo Ramírez en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Pazesar. Esta persona habría sido asesinada por un familiar que presuntamente sostenía una relación amorosa con su pareja. El victimario se encuentra en poder de las autoridades y en las próximas horas será judicializado por el delito de homicidio. Este crimen ocurrió a las 8 y 30 de la noche de este domingo en vía pública del corregimiento San José de Oriente, jurisdicción de La Pazesar. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, la víctima que residía en la calle 3 del barrio Centeno de la mencionada población sostuvo una discusión con otro sujeto que se encontraba departiendo en un billar y quien posteriormente lo abordó y en medio de una riña lo hirió de una apuñalada en el cuello y en la región dorsal izquierda siendo trasladado al hospital Mariano Zuleta de La Paz a donde llegó sin signos vitales. Otra de las versiones de la comunidad dio a conocer es que presuntamente el agresor sería el tío político de la víctima quien al parecer sostiene una relación amorosa con la mujer de su sobrino. Al quedar al descubierto Darwin Jesús de Revolo le reclamó propinándose la riña. El agresor que no huyó del lugar minutos más tarde fue capturado en el municipio de Manaure por las autoridades siendo trasladado a la unidad de reacción inmediata URI donde en las próximas horas será judicializado. Es de mencionar que la comunidad enardecida le quemó la motocicleta al supuesto agresor. Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla. Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas Aquí en Valle Dupán el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15 número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas